Aquí tenemos lo que es el Black Machine El Black Machine está este de aquí de la ciudad Y Gorgos trae Gorgas of Grounds De la capital Pesaron los muchachos, empezaron vamos señores Y Gorgas of Grounds Contra El Black 80 Vamos a ver dónde van a empezar Jajaja Están que hay a elegir el mundo los muchachos todavía Ready? Go! Ahora van a empezar en Panel Destination. Eh, mundo clásico para este macho. Eh... Falco, falcon. Vamos a ver qué pasa este muchacho en contra de esta Saga Rounds. Saga Rounds, uno de los mejores pollos de Netflix! Pero está demostrando aquí señores que también es el mejor pollo de Rob Pondio. El flaco 89 El flaco 80, ya le estoy poniendo 9 Ok, ok Ok, next Oh, pero tiene combo el 80 Muy tarde en el forward beat Y si está viendo este video Flaco 80 Tienes que aprender a cancelar el agarre Que salga rápido En inglés le dicen Don't cancel grab Está fallando un poco agarre por ello Vamos a ver el flaco Oh, es un combo Vamos a hacer el round Poder resentearlo nuevamente con el laser El salvador está en su espacio, señor Espero que saca la mitad E que estén juntas notificados Eh... Noł Return Zaten Selel Lulo Oh oh, bueno, Katakarounds se bebió un poquito de nivel y acaba de ganar Instarmark, ¿no? Katakarounds 1. Katakarounds 1. Señores, háblenme, los que están escuchando el stream, háblenme del audio si ya suena mejor. Después nos tiró unos cuantos traquecitos ahí, arregle el audio, díganme si está mejor. Un saludo, un saludo a Hansel. Lo extrañamos a su Pikachu en este torneo. Le gusta pelear en contra de los Falcons. Está en su rap por ahí, ¿me entiendes? Bueno, vemos que Flak 80 ha cambiado hasta Sheep. Un saludo. Qué bien. Otra, un saludo. Es y la legenda, que ahora tienen un poco de experiencia con todo Sheeks. No punish, pero muy buen follow up para quitarle salida a flaco 80 que está jugando con Sheik y sustante Hulk. Tremendos follow ups, aparte de las robadas interrumpidas por una de ellas. No se manteen. Me mata. Down air. Yo creo que esta super bueno. Estaba sintiéndose mucho. El casalabado se le mató ahí. Oh, muy bueno. Bien, bien. Incremento para quitarle salida la vida. Back air. Lo hace. Y viene su blanco por ahí Sale para la calle Ok señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!